Bueno, llegará el remate, Álvaro Guala para meter el centro, a ver qué pasa con esto, Pañarol por arriba, buscará la apertura, señoras y señores, llegará el envidio contra el área, a ver qué pasa con esto, le va a pegar Álvaro Gualas al balón, llegará el dieciocho, vendrá el centro contra el área por Radio Carve, estamos somos Carve, Carve es mundial, hay que atar a todo un país a partir del dieciséis de noviembre, estaremos en Doja, tiro libre que va a tomar Álvaro Gualas, balón que va a caer al área, espera Menose, está esperando Ventancur, espera da Silveira por el segundo palo, a buscar, allá también Rossi, espera el rebote, Cachete Sarabia, espera el rebote, Lozano, mira Álvaro Guala, mete el centro, lindo, y está Menose, gol, ¡Gol! ¡Peñarol! Peñarol, 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 Menose, ¡Gol! ¡Gol de Peñarol, Señor! A los trece minutos de juego del segundo tiempo, el centro por derecha, lo vestido de Agustín Álvarez Juana, apareció escapando de la marca de Luis Machado, Rame Menose, para decirle que sí, con la cabeza la pelota para desviarla, para distraer al portero para que no logra llegar al esférico, Johnny de Silva, en el arco de la tribuna, Gastón Huelfe aparece la apertura del tonteador para Peñarol, Rame Menose pone el primero, uno para el carbonero, cero para los merengues, será el campeón de signos. ¡Golazo! ¡De Cololó! Y fue mucho más vivo, mucho más rápido, mucho más expeditivo, Menose en el área. Los defensores lo perdieron, y Menose hizo el doble ritmo justo para en un gran centro, desviar apenas la pelota y meterla contra el palo derecho. El arquero se quedó expectante que algún compañero lo salvara, nadie apareció, y Menose marca el 1 a 0. Y en un partido donde las ideas no aparecían por ningún lado, la pelota parada otra vez lo pone a Peñarol a abrir un partido. En esta oportunidad, Menose picó primero y habilitadísimo para meter el frentazo justo y sacar un poquitito de los pelos a este Peñarol que juega muy poco, pero que está ganando. Fútbol por Carve.